Bienvenidos a este nuevo canal que se llama Ese Mundillo Retro, nuevo, porque empieza un nuevo proyecto, pero no es nuevo, porque tengo toda una sección de más de 100 vídeos atrás, 100 vídeos lo que son por ahí, sí, en la sección de lo que sería Cameraman Racing 99, vídeos que no voy a borrar, y antes de hablar de lo nuevo, voy a hablar de lo antiguo, voy a hablar en cifras de lo que para mí ha sido Cameraman Racing 99 hasta la fecha de hoy. Bueno, voy a tener que apuntar algunas notas, ¿no? Bueno, pues hasta el día de hoy yo creo que el canal de Cameraman Racing 99, pues en cierta medida me ha gustado como ha ido, era una idea que yo tenía de solo dedicar un canal al mundo de juegos de coches, fuera de la época que fuera, pero yo me fui poco a poco dando cuenta de una cosa, tampoco económicamente he estado muy bien, he subido juegos nuevos, he subido juegos viejos, más antiguos, pero bueno, he subido a lo mejor lo esperado, ¿no? No quiero decir que haya sido un fracaso, pero tampoco ha sido lo que yo quería, ¿eh? Entonces, claro, últimamente estaba metiendo algunas secciones de vídeos, como de una tarde de juegos con MS2, cosas de este tipo que, claro, yo veía de que el tipo del canal no estaba en ese rollo, eh... No, yo sabía de que tenía que acabar tal vez temprano remodelando el canal o creando una base nueva. He decidido remodelar, mantener lo que tengo, que algo me lo he ocurrido durante más de un año y medio que tengo canal de Cameraman Racing 99, y bueno, pues empiezo un proyecto nuevo. Cuento un poco de mi historia, ¿no? Yo llevo ya muchísimos años jugando a videojuegos, desde que era un crío, ¿no? Y mi padre me compró una de estas consolas crónicas, que realmente no la considero como mi primera consola. Siempre he considerado mi primera consola la Nintendo 64, porque esa crónica, pues es que no sé si se ha considerado consola del todo. Sí, era una consola, pero bueno, pues... Creo que realmente tengo... Me acuerdo bastante poco de ella, pero sinceramente en la que me acuerdo de todo el tipo de detalles es de la 64. Ahí tendría yo unos 7, 8 años. Ya iré contándolo con anécdota mientras vaya pasando el canal. Entonces, como os digo, el canal de GamerRod Racing 99, en ningún momento yo lo he abandonado. No te digo que a lo mejor haya estado un mes post y subir casi ningún vídeo, pero porque no tenía motivos por los que subí vídeos, no tenía algo enlazado. Subí vídeos cuando quería. Pero, a mí, lo del tema de YouTube siempre me ha gustado mucho. El tema de que yo no quiero triunfar aquí. Yo solo quiero subir vídeos y responder dudas de la gente, cuestiones, cosas de tipo. Yo no quiero ni ser famoso ni nada de este tipo, ¿no? Yo creo que la humildad y la presencia de una persona va por delante de todo eso, ¿no? Y, bueno, pues esta es una nueva idea del canal. Es aprovechar todas las máquinas que tengo por ahí y hacer vídeos, ¿no? Claro que le voy a seguir dando bolo a los juegos de coches. Es que es mi afición, es lo que más me gusta, ¿no? Jugar a juegos de coches. Pero también tengo estos títulos, ya sean deportivos, sean de acción, sean de plataformas. Es que también me gustan mucho. Entonces, bueno, pues, poco a poco ir subiendo también de más cositas. La sección de mis novedades seguirá estando en este canal, ya estaba en el anterior. Podéis ver todos los vídeos y no la pondré desde cero. Seguirá tal y como yo la tenía. Solo que con el nuevo sello de canal. Así que, yo creo que realmente voy a intentar hacer algo nuevo, mover algo nuevo. Ahora os enseñaré la intro al final. Espero que os guste. Una pequeña intro que he realizado. Seguiré continuando lo que tenía en el otro canal. La serie está tan próxima del Fórmula One, de los duelos de pilotos. La voy a seguir haciendo. Me voy a seguir un poco tirando la marcha del otro canal. Sobre aquí con cosas nuevas. Cuando tenga alguna consola nueva o lo que sea, lo seguiré mostrando mis novedades. Y aquí ya voy a tirar a... Siguiendo con mi afición de los tipos de juegos que más me gustan. Pero ya voy a intentar tirar también a más cosas, a más plataformas, a más géneros. Pues tan pronto, a lo mejor, sacar un capítulo hablando del Super Mario, un ejemplo, como tan pronto sacar Gran Turismo. Es un poco... Ya miré a más géneros. Lo mismo digo. Este canal lo hago yo porque me gusta. Y muestra de ello. Posiblemente no monetice ningún vídeo a partir de ahora. Porque no me gustan las nuevas políticas de YouTube. Y aparte de eso, yo creo que esto es una opción para divertirte y hacer amigos. Así que yo creo que si te lo digo, la verdad, que me lo planteé bastante y voy a quitar el tema de monetización de vídeos. Voy a dejar el partner con el que estoy ahora mismo. Pero el tema de monetización de vídeos lo voy a dejar. Porque... Lo primero, esto no me da de comer. No me da y posiblemente no me dé nunca. Así que... Como esto lo hago como afición, me es igual cobrar por ello que no. Y... Si os soy sincero, yo nunca he cobrado nada de YouTube. Así que... Ya... Vale, me ha resuelto. Para mucha gente, ni he cobrado, ni creo que he cobrado nada. Porque es que me es igual, completamente. Ehm... Y bueno, pues... Volveré en... En los próximos vídeos ya pensando en nuevas... Nuevas cosillas que subir. Ahora mismo me ha pillado en una época en la que... Entre el cambio de canal y todo, estoy un pelín despistado. No despistado, estoy bien centrado, pero no estoy... 100% con qué tipo de vídeo voy a subir. Ehm... Lo iré viendo mientras vayan pasando los días, mientras vaya a estar más inspirado. Tengo algunas ideas en la mente. Sobre todo para estar en navidades. Tengo una pequeña serie pensada, donde intentaré subir vídeo diario. Ehm... Que... De un jueguecito que le tengo ganas. Creo que puede ser un buen estreno, ¿no? Incluso... Ehm... Yo que sé, cualquier cosa que se me pase por la cabeza de un vídeo, la grabaré directamente. Es decir, cosillas de qué tipo, ¿no? Es lo que yo tengo pensado hacer en este canal. Que era lo que, pues realmente no me salía decir, ¿no? Así que bueno, pues lo dejo con la intro que voy a hacer en este canal. Adiós, GammaGracin99. Pues... Un nombre que no voy a abandonar. Realmente lo tengo en Skype. Así que me quiere agregar que me agrede, GammaGracin99. Y... Y... Hola. Ese mundillo retro. Y... Y bueno, pues el retro sigue muy vivo aún. Solo tenéis que ver los grandes canales que hay en YouTube. Pues ya sabréis por qué lo digo. Porque este mundo es... Es... Nunca morirá. Y todo eso que tengo aquí detrás. Y todo lo que tengo al frente ya. Y todo... Los cajones y todo lleno de retro. Eh... Quiero mostrar a la luz. Lo que yo sé. Y quiero aportar a la comunidad ese ámbito, ¿no? Eh... Lo podré hacer mejor. Lo podré hacer peor. Pero al menos lo voy a intentar. Y por ganas. Que no sean. Eh... Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. De aquí de un servidor. Jordan Alcolea. Y Twitter. ArrobaRookie05. Chao. ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete!